¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, como siempre. Hoy quiero enseñar o hablar de un tema, creo que para mí muy interesante. ¿Muda con luz o muda sin luz? ¿En qué se varía? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué yo siempre voy a dar mi punto de vista? ¿Por qué se hace? ¿Por qué no? Mirad, nuevo emplare. Esto está en penumbra, lo que pasa es que con el móvil no sé por qué se aclara tanto, pero esto es una penumbra muy chula. Que no se ve ni los rojos, nada. ¿Vale? ¿Por qué se hacen penumbra? ¿Qué venta tiene el sol de la penumbra? Pues mirad, la penumbra lo que hace es que acorta la temporada de muda. Es decir, que muda mucho más rápido. ¿Vale? Tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Vale? Os lo voy a explicar por qué. ¿Por qué utilizo los nuevos ejemplares? Porque están... ¿Por qué los nuevos ejemplares se utilizan? Porque primero, tienen fuerza. Es decir, le podemos hacer la muda muy, muy rápido. Muy rápido. En dos o tres meses están los paros prácticamente mudados rápidamente. Cuando termina de agosto, estos están ya, que ya se saben cuán bueno, cuán malo, cuán todo. Tercero. Al hacerlo tan rápido, lo podemos ver, podemos ver y no se acorta pronto. Y le decimos, estamos encima de ello, podemos hacer una muda muy perfecta. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que es corto, pero los paros tienen que estar al 100% porque va a necesitar una cantidad de vitamina y de todo, y va a necesitar una cantidad de vitamina al 100%. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la muda con luz. ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué no? Mirad. Yo esto, por ejemplo, está aquí, no a penumbra, pero está aquí prácticamente le están dando el sol a un macho y a la hembra. Y diréis, ¿por qué le estás dando tú? ¿Por qué puedo bajar las persianas? Una avispa. Que después me pique y ya está. Tanto, esto no es humano, esto pica y duele. Y avispero no sé dónde hay. Pues vamos a ver, vamos a... ¿Por qué le están dando la luz? Pues muy, muy, muy fácil de comprender. Igual que allí, ¿no? Ayer, completamente penumbra. Lo ves, oscuro completamente. Aquí se le da, ¿por qué? Porque las paras acaban de salir de la muda, de la cría, y está con un déficit bajo, déficit bajo, de vitamina, aminoácidos, necesitan recuperarse. ¿Qué pasa? Si nosotros cerramos la de esto, empieza lo que es la muda rápida, pero los paras todavía no tienen energía para hacer la muda, y van a caer muertas. A ver si me puedo comprender. Para el cambio de pluma necesita una vitalidad del 100%. No las tenemos, ni machos, ni hembras. ¿Por qué? Porque acaban de salir la cría, necesita un poquito de espacio para empezar lo que es la muda. Por eso yo le hago a la hembra, por lo menos a la hembra y a los machos, que hacen los machos, una muda más lenta. ¿Por qué? Quiero que estén más en el tiempo para que se vayan recuperando, comiendo vitaminas, aminoácidos, conanquilos, conangrasa, cojan de todo. Y la pluma, si se la hacemos rápido, se come la poca energía que tiene y los paro. En cuanto ven un soplio, se muere. Es decir, dejarlo poco a poco, dejar los pájaros que hagan la muda lentamente, muy lento. ¿Por qué? Porque quiero que se vayan recuperando lentamente de lo que esté en la temporada de cría. ¿Lo veo o no? Por ahora puedo decir que no se me ha muerto ninguna hembra. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Se están recuperando, están comiendo, está en su sitio, yo los veo bien. Está, incluso están poniendo alguna por ahí todavía, pero que ya se acabó. ¿Qué está haciendo la muda? Claro, lentamente están soltando la pluma, pero ¿lo veis? ¿Lo veis por ahí? Lentamente están soltando la pluma, pero muy lento. No es como aquellos paros del fondo, que van muy rápidos. Van muy rápidos, necesitan muchas vitaminas, aminoácidos, necesitan lo que es proteína, necesitan mucha más vitamina. ¿Para qué? Para que el cambio de pluma rápido no absorba lo que es la salud del paro. Es decir, tienen que estar como a tope de vitamina para ir rápidamente cambiando plumas. Estos ya están a lo mínimo, a estos de aquí, y si nosotros cambiamos la pluma, ¡cae! Está ahí el año que viene, ni nos crían ni nos hacen nada. Mi forma de CE, mirad, ¿lo ves? Y esto es de hoy, porque mirad, esto está cambiado... ¿Esta cena? ¿Esta cena no? Esto está cambiado hace horas. Y mirad, ¿lo ves? ¿Qué están poniendo? ¿Por qué? Porque están las paras, y lo que yo quiero es que las paras se recuperen, que estén bien, que estén condiciones, que poco a poco, por eso está la muda con luz y sin luz, para hacerlo completamente rápido. Y más de esto, para que terminen los paros, sobre agosto o septiembre, están acabados los nuevos, y esta gente que acabarán septiembre o octubre. ¿Por qué? Porque ya entran los fríos, ya empiezan, y están las paras, o preparan por lo que es el hecho de invierno. Se están preparando, ya los machos ya acaban, termina la muda, y empezamos a preparar los machos, porque es para la cría del año que viene, a la preparación de la cría. Tengo las hembras así, y por eso es las dos formas de hacer la muda. Muda en penumbra, y muda con luz. ¿Vale? Ya lo que ustedes decidáis, yo en mi forma de ver, y lo estoy explicando el por qué. Si alguien quiere poner algún comentario, o decir cualquier cosa, no pasa nada, porque esto le damos muda rápida, bajo mi punto de vista. Muda rápida, y con la cansaera que tiene, de haber sacado cría, esto caen, esto el año que viene, o no crían, o no crían, o no crían, pues son las personas para abajo, y hacen la muda rápida. O no crían, o no me ponen, y yo lo que quiero es que se recuperen poco a poco. Estamos en julio todavía, y hasta marzo, tienen donde recuperarse, pero poco a poco, ¿eh? Eso de ahí que veis, un poquito pan duro, para que lo sepáis, pan duro, pan duro que está por ahí, y su pienso, su herpiste, su gris, y ya mismo le pondremos la bañerita, para que se bañe, ¿vale? Pues en fin, que tengáis feliz domingo, muchísimas gracias por estar ahí, cualquier cosita, la tienda al canario.com, que estamos para servirte, cualquier duda, escríbenos por whatsapp, y mil gracias por estar ahí, ¿vale? Que ya mismo, haré un recordatorio, del sorteo que vamos a hacer, dentro de Brever, 24 de agosto, 2000 euros, ¿vale? Pues muchísimas gracias, gracias por estar ahí, y hasta otra amigos los canarios, hasta otra mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, y mira como tenemos aquí los paredes, mira, 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 madre mía, que bonito, ya mismo, la vacunamos de la viruela, ya mismo, ya mismo, ¿vale? Pues muchísimas gracias señores, hasta luego.